Hola a todos, el día de hoy vamos a ver 5 phrasal verbs que terminan en up. Recordemos que el uso de phrasal verbs es importantísimo para entender el idioma inglés, ya que son de uso cotidiano y permiten tener una conversación mucho más fluida como la de un nativo. Así que, let's start. Break up. El primer phrasal verb que veremos hoy día es break up. ¿Qué significa? Significa terminar, pero no significa terminar de cualquier tipo. Significa terminar una relación sentimental. For example, they decided to break up after 5 years of dating. Decidieron romper, decidieron terminar después de 5 años de noviazgo. Ahora, también podemos usarlo en su forma pasada, pero ¿cuál es el pasado de break up? Su pasado es broke up. For example, we broke up last year. Nosotros terminamos el año pasado, ¿ok? Vamos con el segundo phrasal verb. Pero antes, regálame un like y comparte este video, por favor, me ayuda muchísimo. El segundo phrasal verb es dress up. ¿Ok? Dress up. Significa vestirse de manera elegante o ponerse algo especial, ¿no? Para un evento especial, una ocasión especial. For example, A ella le encanta vestirse elegante para las fiestas. O Los niños se disfrazaron de superhéroes para Halloween. Los niños se disfrazaron de superhéroes para Halloween. El tercer phrasal verb que veremos se llama read up. Significa estudiar o leer mucho sobre un tema en cuestión, sobre un tema en específico, ¿ok? Es cuando uno se informa extensamente sobre algo. For example, I need to read up on the history of this city before our trip. I need to read up on the history of this city before our trip. Necesito leer sobre la historia de esta ciudad antes de nuestro viaje. ¿Ok? Podríamos también decir She spent the weekend reading up on the latest research. Pasó el fin de semana leyendo sobre las últimas investigaciones. El cuarto phrasal verb que veremos se llama mess up. ¿Ok? Mess up significa cometer un error, arruinarla. ¿Ok? En el Perú le decimos fregarla. ¿Ok? For example, I really messed up my presentation at work. Realmente arruiné mi presentación en el trabajo. ¿Ok? Cometí un error. Don't mess up this opportunity. It's very important. No arruines esta oportunidad. Es muy importante. ¿Ok? Vamos con el último. Pero antes, por favor, no olvides dejar tu like. Eso me ayuda mucho a seguir subiendo videos. El último phrasal verb que veremos es cook up. Cook up significa cocinar parado. No, no significa cocinar parado. Esto significa planear algo o inventar algo que generalmente es falso. For example, The journalist cooked up a story to attract more readers. Los periodistas, The journalist, Inventaron una historia para atraer a más lectores. En este caso estamos usando cook up en su forma pasada. Su forma pasada es cooked up. ¿Ok? Bien, espero les haya gustado, Pero no me voy sin antes pedirles que me dejen un ejemplo Con cualquiera de los phrasal verbs que hemos visto el día de hoy. Ese será su homework. Come on, nos vemos. Vamos.